Hola jardineros, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este canal. Para los que no me conocen, mi nombre es Angie y bienvenidos. Bueno jardineros del día, hoy tenemos un vídeo muy chévere donde vamos a estar trasplantando en materas de barro. Muchos saben que no me gustan las materas de barro porque se seca muy rápido el sustrato. Entonces vamos a intentar trabajar con estas materas ya que son muy bonitas, ya que se nos dio la oportunidad de tenerlas, les quiero mostrar. Miren, compré, me compré bastantes, o sea, me fui de impulsiva y miren, compré plantitas nuevas, pues adquirí nuevas plantas y también estas de acá. Entonces les voy a mostrar, no creo que ocupemos todas porque si este vídeo queda muy largo entonces debemos cortar y dejar un vídeo prudente, un vídeo no tan largo, no tan corto, pero bien chévere, entretenido. Y si nada más que decir, los invito a que se suscriban, a que activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni uno de mis vídeos y a que me sigan por Instagram, me pueden encontrar como jardin.es. Y ahora sí, comencemos. Bueno jardineros, aquí ya tenemos todo listo, tenemos algunas plantas, quiero sacar esta de acá, quiero pasar otras suculentas que compré, miren esta suculenta tan hermosa que compré, súper bonita, miren esta hermosura, por fin la conseguí, es muy difícil de conseguir, en serio, siempre la preguntaba y por fin la encontré, entonces no habían más, solo esta chiquitica. También conseguí esta hermosa, miren esta belleza, ¿se acuerdan que yo tengo otra? Se las voy a mostrar. Miren la hermosura que tengo, bueno, no son las mismas, son diferentes por el tipo de punticos, disculpen estas uñas, no me las he pintado porque les iba a grabar este vídeo, entonces de nada sirvo, porque la tierra me vuelve las manos una nada, entonces bueno, miren tan hermoso, qué suculentas tan lindas, por fin la conseguí, por fin, por fin, y solo quedaba esta, entonces también la compré. Entonces vamos a utilizar esta, voy a ver en dónde la puedo utilizar, porque estas plantas son de interior, entonces no creo que las ponga con estas que son de sol directo. Entonces si quiero utilizar esta de acá, la quiero sacar para que crezca, para que piense a crecer un poquito más tranquilita, que tenga más espacio, entonces lo que voy a hacer es que voy a llenar mi materia de sustrato, miren esta materia de barro tan bonita, esta es grandecita, y bueno, la voy a llenar de sustrato. Si ustedes no han visto el sustrato que utilizo, se los he compartido varias veces, varias veces, se los voy a dejar por aquí la lista de reproducción, para que vayan y lo vean. Es muy muy bueno, si ustedes consiguen una buena tierra, le va a poner súper lindas las plantas. Bueno, ya tengo mi sustrato listo, tiene así cositas, porque a mí me gusta dejarle esto, entonces, bueno. Voy a utilizar esta belleza, primero voy a sacar esta, la más grande, y de ahí voy acomodando las otras. Vamos a quitar esto con mucho cuidado. ¿Para qué? Porque quiero que esta vincencato crezca aquí solita, miren tan bonita que está. Entonces voy a sacar esta pequeña de acá, con mucho cuidado. Si ustedes no tienen implementos de jardinería, pueden utilizar un cuchillo viejo, y pueden sacar con cuidado la planta. Estoy propagando esta por hoja porque necesito tener más, que la verdad no se consigue muy fácil, entonces, bueno. Ahí van creciendo. Esta estaba chiquitica y le gusta mucho el agua. Esta suculenta es una Black Prince, Echeveria Black Prince. Le gusta mucho el agua, para que crezca, le gusta mucho el agua. Miren, esto después lo voy a limpiar. Así que no se preocupen, déjenlas ahí, que eso no pasa nada. Entonces miren cómo está hermosa, desaludable. Voy a tomar una batera para echar la tierrita vieja, y voy a limpiarle las raíces. Veo que no tiene raíces nuevas. Con cuidado le voy limpiando las raícitas del sustrato que tenía viejito. Y listo, voy a plantar de una vez. Aquí, miren. Entonces, necesito sustrato para poderla sostener. Y ahí va a empezar a crecer bien linda. Voy a seguir llenando de sustrato. Y ahorita voy acomodando las otras chiquiticas. Díganme, cuéntenme ustedes en los comentarios qué técnicas utilizan para trasplante. Como por ejemplo, yo golpeo así, para que la tierrita se acomode. Pero hay gente que lo hace como con cucharitas o con palitas. Bueno, y con diferentes cositas. Ahí quedó súper bien. Voy a echarle un poquitico más de tierra. Voy a agregarle un poquitico más de tierra. De sustrato a esto. Listo. De aquí. Voy a poner esta belleza. Miren esta cosita tan chiquitica. Esta es una chiveria prolífica. Que también se reproduce muy bien. Ya necesita cambio de materia, como pudieron ver. Está llena de raíces. Pero raíces muertas porque miren cómo se van soltando, miren. Sin hacerle fuerza, sin nada. Miren cómo se van soltando. Entonces voy a ponerla por acá. Poder ir corriendo un poquito. El sustrato. Y van acomodando la tierrita así. Y listo. Miren, miren cómo contrastan los colores. Este negro, con esta belleza, esta planta se va a poner más linda, muchísimo más linda. Quiero poner un poquito más profunda esta. Y ahora sí, jardineros. Miren, ya acomodé. Esta la puse un poquitico más enterradita. Y esta también la cuadré un poquitico más porque estaba como muy salida. Entonces voy a seguir rellenando con sustrato. Y golpeo un poquito. Muchos me dicen que lo hacen con cucharitas o con palitas. Se acomodan la tierra así. Pero a mí me parece más fácil golpear un poquito para que todo se acentúe y se acomode. Bueno, jardineros. De aquí voy a poner... Quiero poner esta belleza porque es que está muy linda, de verdad. Está muy, muy, muy bonita. Este sedum. Cola de borrego o colita de burro. Ah, y miren que no tiene nada de raícita. No tiene nada de raíz. ¿Qué es esto? Es como corteza de... De pino. Si eso era como corteza de coco. Bueno, esto lo necesitamos aquí. Y vamos a ponerla como por acá. Tiene las hojitas muy delicadas. Ponerla por acá así. Y vamos a llenarla con un poquito de sustrato. Pero que sea solo sustrato, solo tierrita. Y tapamos. Así. ¿O será que la pongo un poquito más allá? Sí, yo creo que la voy a poner un poquito más allá. Como que salga del arreglo. Eso, ahora sí. Y que cuelgue. Miren. ¿Qué tal? ¿Qué tal está quedando? Y tapamos con más tierrita. Para que ella empiece a colgar del lado. Jardineros, ¿se acuerdan que nos sobraron piedritas de una vez que hicimos un trasplante? Bueno, pues esas piedritas se van a poner en este momento. Y vamos a ponerla por acá. Una por acá. Otra por acá. Y sacamos estas de colores. Que se mezclaron con el sustrato. Y bueno. Ahí como que salen de las dos piedritas. Digo, sí. Como que la planta sale de las dos piedritas. Y voy a poner otra por acá. Por acá. De esta manera. Listo. Me gustan mucho. ¿Ustedes qué opinan de las piedritas? ¿Bonitas o no? Tengo esta hermosura. Miren. Esta es una chéveria. Pero no me acuerdo qué chéveria es. Pero de que está hermosa, está hermosa. De esta no tengo más. Esta la cultive. Limpiamos las raícitas. Y con un depilador quitamos todas las hojitas que estén secas. Si ustedes tienen pinzas de jardinería o no pinzas. Súper bien. Yo quiero comprarme unas. Pero siempre se me olvida. Miren. Entonces así. Para que podamos pasar la plantica completamente limpia. A la regla. ¿Saben qué es lo que no me gusta también de las materas de barro? Que cuando la planta ya tiene mucha raíz. Revienta la matera. Y eso es. Algo negativo de la matera. En cambio. Lo plástico si dura más. Y soporta más. Bueno. Esta. La voy a poner por aquí. Por aquí. Con mucho cuidado de ir a lastimar las raíces. Simplemente hago así. Uy. Miren cómo se ve precioso. Miren cómo se ve bonito. Como saliendo de la piedra. Qué bonito. Se ve súper bonito. Se ve bien bonito. Miren. Y por último voy a poner esta crásula. Que ya está recuperada. Porque estaba completamente deshidratada. Me la encontré deshidratada. Y ya empezó a crecer. Le gusta también mucho el agua. Todas estas suculentas. Bueno. Muchos me preguntan. Que yo. Cómo hago para juntar plantas. Yo junto las suculentas. Cuando tienen las mismas características. Es decir. Cuando tienen los mismos cuidados. De riego. Y también. De sol. De iluminación. Voy a quitar esta. Para dejar un tallo más largo. Entonces. Si una suculenta es de sol. La pongo con de sol. Por ejemplo. Esta. Es planta interior. Es suculenta interior. Entonces no la puedo mezclar con esta. Que miren ese color tan intenso. Recibe sol. Muchas horas al día. Entonces. Pues no la puedo pasar por ahí. Se puede para acá. Ahorita cuadramos esto. Y. Simplemente la pongo aquí con cuidado. Como si hubieran salido de la piedra. Y. Listo. Para que esta se sostenga así. Este paradita. Voy a poner otra piedra. Otra piedrita. Pero de otro color. Voy a poner esta. Para que la sostenga. Miren así. Así más o menos. Para que la sostenga. ¿Qué opinan? Miren. ¿Qué opinan? Ay. Me está gustando mucho. Me está gustando muchísimo. Y yo creo que este arreglito. Ya lo voy a dejar así. Sencillito. Porque vamos a seguir con otro. Y la idea. Era trasplantar esto. Darle una nueva casita. Porque estaba como mal. Entonces. Bueno. Lo que voy a hacer. Es poner piedritas. Voy a sacar estos de acá. Y ahorita que. Que agregué la piedrita. Vuelvo a ponerlos. Es muy fácil. Que pongan las cosas con vasitos. Porque así son más precisos. Más exactos. Acomodamos muy bien esto acá. Y listo. Aquí voy a poner un poquito de piedritas por dentro. Y las cuadro con el cuchillo. Y como no lastimamos raíces. Y como no lastimamos raíces. Vamos a regar. Pero. Si lastimamos raíces. Que es mejor evitar pudriciones. Regamos por ahí dentro de tres días. ¿Para qué? Para evitar pudriciones. Para evitar infecciones en las raíces. Entonces. Si la planta tiene alguna herida abierta. Pues es mejor evitar. Y esperar a que cicatrice. Miren como se ve hermoso. Se ve bien bonito. Cada día vamos mejorando más. Cada día vamos mejorando más. Voy a sacar esta piedrita de aquí. Se me fue. Bueno. Y listo. ¿Qué tal? ¿Qué tal les parece? Bueno jardineros. El segundo arreglo que vamos a hacer. Es de una materia un poco más pequeña. Vamos a llenar de sustrato. Miren. Quedó algo así. Me gusta mucho que el sustrato tenga palito. Tenga piedrita. Tenga carbón. Tenga de todo. Y voy a sacar. Esta pequeñita de acá. Miren. Con mucho cuidado. Esta. Y la vamos a pasar. A esta matera. Pero con mucho cuidado. Porque esta suculenta es muy vidriosa. O sea. Se le caen las hojas muy fácil. Y también ya necesita trasplante. Entonces vamos a pasar esta acá. Está bien mojadita. Tiene muy sanita la raíz. Pasarla por acá. Y esta también la voy a pasar por acá. Así. Bueno. Voy a dejar las suculentas ahí. Y voy a seguir eligiendo las otras. y también quiero irme con un cactus miren, este cactus lo quiero pasar porque necesita trasplante también y también para que le dé un tono diferente de verde, entonces voy a presionar para que se despegue muy bien todo y con cuidado voy a limpiar raíces y ahora si vamos a empezar a acomodar en esa maceta en esa maceta listo, miren, todo eso está seco era porque ya necesitaba trasplante urgente entonces sacamos con cuidado de que no se los voy a partir, voy a ponerla por acá y voy a llenar con un poquito más de sustrato listo, esta pequeña tiene unas hojas así, miren como la compré entonces lo que voy a hacer es que la voy a a enterrar aquí hasta que tenga ya como soporte como estabilidad mejor dicho así y todos estos arreglos me van saliendo de la cabeza como mejor dicho como salgan o sea yo voy acomodando y como vayan quedando bonitos bueno, así mismo y seguimos aquí con otro así este espacio para que no se vea pelado miren voy a poner esta suculenta de acá como para que rellene ese espacio entonces lo voy a poner de una vez y esta suculenta la pusieron así como creciendo de para el lado entonces así la vamos a poner seguimos llenando con sustrato listo entonces vamos acomodando esta acá y esta acá como que encajen así y finalmente pongo el cactus por aquí pero necesito correr esto un poquito más para que quede como más centrado más centradito eso y el cactus y lo pongo aquí ¿saben qué hice? la saqué y la voy a poner esta raíz la voy a poner de para allá ¿por qué? porque el cactus chocaría con el cactus entonces es mejor ponerla de para acá por eso es que toca plantar nuestras nuestros tallitos derechos listo entonces ahí ya queda ya queda bien y ahora sí quedó bien acomodadito miren y ahora sí y ahora sí quedamos listos miren y después ahora sí voy a poner mi cactus acá este sí estuvo como difícil acomodarlo y ahí ellos se van acomodando el cactus no va a chuzar no va a pinchar como dicen no va a pinchar a las suculentas ¿quieren ver lo que yo utilizo para quitar todo este polvo así de las plantas? la verdad la verdad yo dije necesito uno de esos no tengo no sé dónde conseguirlos entonces me inventé uno ¿quieren verlo? ¿quieren verlo? se los voy a mostrar bueno jardineros les quiero decir que esto es un artefacto último modelo o sea ustedes no van a poder encontrar esto en ningún otro lado eso es un artefacto súper caro entonces se los voy a mostrar miren un tarro de salsa de mostaza entonces ¿qué vamos a hacer? simplemente miren pero del gordito ¿sí ven? ay ¿qué tal? somos súper pulidos ¿no? limpiamos para no tener que sobar y quitarle la provina de las hojitas a las suculentas y listo es más les voy a hacer una demostración miren que se nos lleno de suculenta de polvito a la suculenta listo no hay problema porque con mi ultrasonic 10 mil miren se van limpiando sin necesidad de estar tocando la planta así listo jardineros ¿qué tal? súper chévere ¿no? quedó bien limpia por si no sabían bueno les doy un truquito esto es súper barato y lo pueden conseguir en cualquier supermercado listo ya que tenemos aquí nuestro nuestro cactus listo nuestras suculentas listas cuadramos aquí la tierrita si ustedes le quieren poner piedrita le pueden poner piedrita yo estoy mirando donde le puedo poner piedra para que no se vea tan sencillito aunque es un arreglito sencillo vamos a ponerle por aquí para que no se vea tan pelada la suculenta la suculenta y por aquí mejor dicho esos son truquitos que si ustedes van a vender ese tipo de arreglitos los utilicen bueno bueno así miren si ven y el resto lo llenamos de sustrato pero es muy importante que le demos la suculenta un poquito para acá para que no se vea tan peladito entonces bueno ahí fue donde pusimos la otra piedrita miren para que no se vea tan peladito pero ya cuando le pongamos todo eso ni se va a notar porque el arreglo está como de para acá miren si ven ya puse más piedritas acá como para que sostenga esto aquí apretadito y ya ahora sí no se ve tan mal no se ve vamos a llenar de piedritas todo esto y ya les muestro miren jardineros entonces así listo jardineros tenemos otro precioso arreglo sencillo pero muy muy bonito muy muy bonito miren ya van dos bueno jardineros y vamos con el último arreglo porque se nos oscureció entonces ya no se ve muy bien la imagen voy a poner voy a poner aquí una piedrita como para que tranque el sustrato y empezamos a llenar bueno jardineros muchos me preguntan que yo que opino de que las plantas estén juntas bueno a mí me gusta ver las plantas juntas siempre y cuando tengan espacio para crecer una cosa que me han preguntado es que si las suculentas de verdad crecen más rápido juntas y es cierto me he dado cuenta que crecen muy rápido cuando están juntas como que compiten por el espacio porque es mejor probar y que uno se dé cuenta de las cosas porque hay muchos mitos acerca de las suculentas que son mentira por ejemplo cuando dicen que no les gusta el agua es falso de toda falsedad o sea eso es mentira porque a las suculentas les encanta les fascina el agua las suculentas son súper súper agradecidas cuando les dan agüita crecen muy bien crecen muy saludables crecen muy muy bien entonces eso de que no les gusta el agua a las suculentas es mentira totalmente mentira bueno jardineros miren el sustrato en el que vino está pura tierra eso se hace bola miren entonces vamos a recuperar esta pequeña vamos a quitarle todas las tierras que tiene dañada toda la tierra que tiene así miren lo compacta que está esto nos puede hacer podrir la planta entonces vamos a quitarle todo esto bueno y quiero limpiarle unas hojitas porque aquí vienen bebés entonces voy a quitarle unas hojitas miren esto es para reproducir para reproducir miren entonces simplemente sacamos las hojas que estén dañadas y listo y por este lado también quitamos todo esto para que los hijitos puedan crecer bien voy a quitar este hijito ya está miren espero a que se cicatrice y lo vuelvo a plantar esta suculenta no la voy a regar ¿por qué? porque le hicimos una herida es decir debemos esperar a que se recupere para poder regar entonces esperamos a que esto cicatrice miren los hijitos como estaban saliendo destripaditos entonces es mejor dejarle espacio para que los otros crezcan listo la voy a poner por aquí la voy a llenar de sustrato esa tierra que tenía la puedo mezclar con el sustrato y no pasa nada porque está buena entonces bueno así por acá un poco y la pongo así miren y listo miren jardineros le acomodamos la plantica y ahora quiero poner otras suculentas para que le den un contraste diferente pero quiero poner piedritas es que la cosa es que ya esas piedritas están muy pequeñas y ya se ven como feas bueno dejémoslo así dejemos aquí como un cerco miren así bueno hagamos como una división acá donde los hijitos puedan moverse y puedan crecer normalmente y aquí vamos a poner este sedum rubrotrictur aurora miren el rosado es hermoso es muy delicado así que trátenlo con cuidado si lo tienen por aquí así y por aquí voy a utilizar un sedum rubrotrictur normal ellos ya van a pegar ahí este arreglo no lo vamos a regar simplemente porque están frescas los cortes miren entonces ahí bueno jardineros se me ocurrió una idea poner este sedum por aquí vamos a ver qué tal se ve si no si se ve feo lo sacamos y si se ve bonito lo dejamos qué opinan cómo se ve ahí si lo voy a dejar ahí vamos a ver cuando crezcan y se acomoden cómo se ve cómo se ve si no lo sacamos esto es de mirar ensayar y la piedrita que estaba aquí la vamos a poner por acá miren así qué opinan me gustó cómo se ve me gustó cómo se ve ustedes qué opinan les parece bonito o no tan bonito listo jardineros ahora sí rellenamos con lo que falta de sustrato y con nuestro soplador sonico 5000 vamos limpiando las suculentas listo jardineros miren cómo quedó de chévere me gustó me gustó este no tenía esta idea pero bueno me gustó si ven que esto es de uno ir mirando ir cuadrando que le queda bonito que le queda feo entonces bueno vamos a llenar de sustrato y terminamos de sustrato no de piedrita y terminamos finalmente le agregamos la piedrita dejamos así más o menos por ocho días y listo jardineros miren qué tal nos quedó bonito ¿no? y bueno jardineros esto es todo por el video de hoy espero les haya gustado mucho y se hayan entretenido que se hayan divertido un poquito déjenme saber en los comentarios qué materia es su favorita si la de plástico o la de barra o la de cerámica déjenmelo saber los estaré respondiendo muchísimas gracias por verme Dios los bendiga muchísimo chao no 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 Gracias.